¡Hello! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Gamediv Ticón y seguimos aquí, tengo el juego pausado bien, este es en realidad el primer capítulo que grabo después de ver los comentarios del primero así que bueno, he visto gracias a todos por el apoyo y tal y bueno, antes de continuar he estado buscando información sobre el juego y como habéis visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 he hecho todos juegos RPG lo cual me perjudica me perjudica porque no ofrezco variedad entonces me voy a centrar en juegos RPG los juegos RPG van a ser mi icono pero también voy a hacer juegos de acción y alguno que otro de aventura y es eso, entonces no voy a hacer más RPGs que de los otros entonces es eso RPG, acción y aventura entonces claro, voy a... o sea, igual lanzo dos RPG, una acción otro RPG, una aventura, otro RPG así, y bueno, aquí tengo la lista de... bueno, lo quito rápido para que no veáis los nombres pero esos son algunos de los nombres que he visto en el capítulo 1 de los que más me han gustado algunos eran un poco ofensivos, otros no tenían lógica ninguna otros eran de videojuegos que ya existen y bueno, entonces tengo aquí los nombres y... y quien los ha escrito porque ya que he cogido su nombre pues le hago una pequeña mención entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? me gustaría, para facilidad mía que los nombres de los juegos me los pongáis en un hashtag en Twitter que me los pongáis en Vito Games o sea a ver continuar aprovechamos esto creo que me lo pongáis en el hashtag Vito Games así no tengo que estar escribiéndome la puta lista escribiendo la puta lista sino que me lo pongo a un lado y los voy viendo y según lo que vaya a ser digo, pues escojo esto y quiero que me pongáis por ejemplo ¿cómo es que había visto? me lo pongáis así caballero fallabusa y me lo pongáis así Vito y este va a ser el nombre así yo sé quién me lo ha puesto porque igual igual en Twitter os llamáis de una forma en en YouTube os llamáis de otra o directamente no querré o igual os lo llamáis en Twitter os lo llamáis Alberto pero no queréis que ponga Alberto y queréis que ponga Patex por ejemplo entonces así evitamos cositas y yo pondré el juego así caballero jambal yabusa Vito para así más adelante poner el nombre es complicado el tiempo no corre acabo de desbloquear un logro por quedarme pensando bueno hoy vamos a hacer nuestro primer juego de bueno antes de ponerme a hacer el juego quiero ver como tengo esto de investigar tengo 6 puntos vale no puedo investigar nada crear tu propio motor sería el tercer motor y lo tengo todo contrato laboral vale vamos a empezar con un juego nuevo plataforma ajá vale en la anterior había salido había salido joder ya me está llamando el teléfono un segundo va ya estoy de vuelta y bueno habíamos dicho de que en la partida anterior habían sacado la gamelín pero claro la gamelín tengo que pagar 50.000 de coste de licencia la gamelín es buena para rpg para rpg para simulación no sé yo si será buena para juegos de acción que yo recuerde no hay ningún juego de gameboy para de acción aquí lo que se llevan son los malos casuales los casuales son esos de que sale uno y ya está o sea y así raro el super mario super mario es casual no sé no sé entonces lo que vamos a hacer es vamos a aprovechar la licencia que tenemos y lo voy a sacar para la master v la master system a ver voy a lanzar de género acción elegir el motor el mejor que tengo tema tema para un videojuego de acción voy a usar uno de estos que no uso historia historia para acción alienígenas podría funcionar historia alternativa también podría funcionar el de vampiros vampiros podría funcionar sí o sea sí vamos a hacer de vampiros vampiros acción master vale pero claro la master v por lo que sé funciona bien pero con juegos para todos los públicos pero un juego de vampiros no puede ser para todos los públicos creo yo vampiros no puede ser para todos los públicos para todos los públicos es que tengo aquí mi chuleta apuntada tengo alienígenas sí tengo alienígenas que alienígenas es buena para todos los públicos y es buena en juegos de acción sí vale vamos a ver la lista que tenemos aquí alienígenas alienígenas vale me gusta este de alienígenas ahí están fallando las mierdas estas vamos a poner aquí las requiem de ambrioles como no tengo especificación de para qué género alienígena yo creo que puede servir las de las requiem la próxima venganza o algo así el requiem no sé me gusta de las requiem y alienígenas acción para la master v un buen motor 60.000 para iniciarlo bueno vamos allá gráficos en 2d de 30.000 historia de los juegos aquí nada esto hostia claro videojuego de acción vale un videojuego de acción necesita un buen motor pero jugabilidad necesita buena jugabilidad hay un juego de acción una historia no necesita un motor un buen motor así tenemos creando tendencias estamos subiendo los puntitos diálogos un videojuego de acción no necesita diálogos para mí un videojuego de acción es un shooter igual la estoy cagando pero para mí un videojuego de acción es un shooter entonces diálogos nada y es como el doom boom 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 diseño del nivel el nivel tiene que estar alto inteligencia artificial vamos los enemigos tienen que aparecer esconderse y todo eso vale en el siguiente nivel cuando tengas más de un millón en efectivo podrás pasar al siguiente nivel puede aparecer mucho pero no te preocupes en cuanto lances un juego de éxito alcanzarás fácilmente dicha cantidad y ahora va a salir la master v portátil la vena gear la game gear bla 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 me la pela lo que me digáis la game gear no vende una mierda prefiero tener una licencia con game boy a ver falta el último paso ok sonido mono y diseño del mundo gráficos a tope el sonido muy importante un poquito solo así es que para mi son los gráficos del mundo sabes o sea con que pongas una puta imagen de fondo vale así igual estoy cagando pero yo según me he leído lo que ponía lo de ayuda y creo que es así vamos a ver The Pures of Books ahí está The Last Requiem nuevo récord en tecnología esto vamos a ver aquí de ver más rápido en diseño del mundo he subido un nivel ok lanzar juego mundo abierto ahora mismo mientras estudiar diseño del mundo mundo abierto esto para los RPG me viene fenomenal vale las primeras críticas vamos allá The Last Requiem por Andriolz lo he escrito bien Andriolz ¿no? sí vamos allá vamos bien un 6 mucho potencial otro 6 me gusta no está mal un 7 precioso otro 6 peculiar pero bueno no ha estado mal parece que he puesto bien los valores hoy sale a la venta esta mierda y ¿qué pasa? hay un mundo abierto ok ahora quiero el reporte de The Last Requiem para la Vega ahora quiero voy a hacer un un RPG para Game Boy lanzamiento vale alienígenas y acción es una combinación muy buena vale diseño de nivel parece ser muy importante para este tipo diseño de nivel yo que le puse diseño de nivel diseño de nivel ah sí le puse a 100 le puse a tope coincidencia plataforma audiencia todos Master V muy buena esta ya me lo sabía yo ok investigar juego casual nuevo tema ovni pero eso eso es alienígena ¿no? se inventan aquí vale lo he investido para el próximo videojuego de ovni ok pues ahora vamos a hacer uno para la Game Boy en cuanto pueda vale ovni ahora crear nuevo primero crear nuevo motor voy a poner aquí un mundo un mundo abierto aquí vas a ponerle buen RPG ahora tengo un mundo abierto o sea abierto un puto mundo abierto no sabes lo que es un mundo abierto no sé cómo explicarlo es pues como Zelda que tienes una misión pero puedes investigar el mundo dentro de dos meses se retira el mercado vale 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 se retira el mercado la Godecon grandes juegos he lanzado para ella ya no está el mercado he vendido 21.000 unidades y he generado 150.000 en ventas ok yo creo que ahora con con el juego de de Game Boy lo petaré vamos a lanzar un RPG al saber que la Gododore el creador de la popular G64 se ha declarado bancarrota ha sido incapaz de ofrecer una alternativa de calidad y se ha visto forzada a cancelar la producción de G64 la plataforma se retirará del mercado a principios del año que viene ok es una pena pero bueno es un sitio menos al que subir videojuegos hay que mantenerse lol porque estoy porque estoy en números rojos porque estoy en números rojos así de repente contrato laboral es un contrato laboral echando hostias este no puede ser tan mal me ha ido el juego o sea no tengo a ver a ver a ver me ha costado 76.000 y he ganado 74.000 o sea he perdido he perdido no ganancias eeeh no que ha pasado contrato laboral este a ver si puedo hacer este pero a ver no entiendo o sea me han pegado una hostia madre mía tengo que lanzar un juego ya escoger plataforma no puedo comprar las licencias vamos a lanzarlo para pc madre mía no entiendo la mierda escoger tema no escoger tema no género vamos a lanzar una aventura una aventura para adultos aventura para adultos aventura pc un motor un buen motor me la juego y que tema que tema que tema que tema aventura para adultos mazmorras ovnis el de ovnis me podría valer me valer más para uno de acción el de historia alternativa no sé no sé no sé no sé estoy viendo los apuntes que tengo hecho yo pero creo que no tengo ninguna categoría buena no 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 creo que no no tengo ninguna categoría buena para ser con estos pues mejor cambio a uno de acción vamos a hacer un rpg y vampiros vampiros rpg adulto alienígenas un rol un rpg para pc con monográficos para adultos vale esto sí un juego de alienígenas no 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 vampiros 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 está pensando en otra cosa ya vampiros rol rpg adulto y bueno habíamos marcado ya aquí el las requien vamos a poner aquí ahora se pone aquí polar conquista dora de mundos por la propia polar es un videojuego en la que polar encarna a una cazadora de vampiros que tiene que viajar por el mundo y destruirlos vale el juego este ya empezamos más lo del dinero me ha matado o sea vale tengo que cambiar esto porque estamos haciendo un rpg rpg era esto a tope esto por aquí y el motor era no muy importante así oferta bancaria otra puta oferta 77.000 y tengo que sacar el doble en un año venga va porque si no se acaba el juego en la puta hostia voy a tener que volver a mirar el video porque no es normal que recién saque un juego me queden números rojos no es normal diálogos a tope esto también era a tope y la inteligencia artificial era más bien poca es que no lo entiendo que coño ha pasado se me ha dado 77.000 vamos a poner aquí lo del mundo abierto y esto era a tope esto era más o menos por aquí y el sonido me da muy importante por aquí me pone aquí abajo esto es muy importante y esto ahí abajito vale ok hola soy Steve O'Connell reportero de Planeta GG nos ha llegado rumor de que tu compañía está desarrollando un juego para públicos adultos estarías dispuesto a considerar una entrevista al respecto vale genial gracias por tu tiempo publicaremos una entrevista la semana que viene vale fenomenal vamos este juego o me saca de pobre o me manda a la ruina Planeta GG acaba de publicar una entrevista sobre Trabuco Enix de acuerdo con la entrevista la compañía está trabajando en su primer juego enfocado a jugadores adultos Vito dueño y director de Trabuco Enix comenta pensamos que los jugadores buscan más contenido maduro en los juegos y vamos a arriesgarnos a dárselo muchos expertos dicen que tarde o temprano los juegos con contenido adulto serán habituales tenemos curiosidad por comprobar cómo reaccionará el mercado ante ellos desarrollar un gran juego no es la única receta del éxito es esencial crear expectación para asegurar que los jugadores estén ilusionados con tu juego en los inicios de tu carrera la expectación se genera sobre todo los eventos aleatorios pero cuando ganes más experiencias podrás servirte del marketing y otras estrategias para crearla ok vamos a depurar esos bugs vamos polar que me tienes que sacar de pobre y ahí estamos 24-15 vale nuevo record nuevo tema nuevo combo jugabilidad casi subo a nivel 3 lanzar fuego mejor experiencia de usuario escenas sencillas editor de niveles a ver investigar eh historia y nivel aquí vamos a investigar esto estamos dispuestas a ofrecerte un crédito en dos meses jure como estoy las primeras críticas por favor por favor por favor por favor por favor un 8 no está mal un 9 espero que no sea esa es la secuela otro 9 gran juego o sea me he salvado y otro 8 los juegos de rol funciona bien en pc cerrar venga esas ventas por favor que tengo mucha pasta que devolver a ver 100.000 en ventas escenas sencillas generan el reporte porque madre mía o sea estoy prácticamente o sea vale estoy ganando dinero pero estoy prácticamente en ruina será que será que me han pasado un préstamo que he hecho y no me he enterado bueno parece ser poco importante para este tipo de juego diseñador de mundos parece ser muy importante para este tipo de juego coincidencia plataforma género rol pc buena coincidencia plataforma audiencia adulto pc muy buena vale bueno investigar editor de niveles ahí lo tenemos vale ya me han descontado los 91.000 del mini crédito ese editor de niveles investigar mejor experiencia de usuario esta es la jugabilidad ok ahora es cuando tengo que crear un motor gráfico distinto para juegos de acción ya en este mercado he conseguido 361.000 me gustaría me gustaría que tuviese un puto balance porque yo ahora digo bien tengo 200.000 ya pero es que cuando se cumpla un año me van a cobrar ciento y pico mil vale crear motor propio vamos a ver vamos a crear un motor para 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 acción ¿no? un motor para acción que acción gráfico vale gráfico de motor el motor es importante bueno voy a quitarlo todo todo vale para RPG vamos a hacer un motor para RPG para RPG los gráficos no son importantes no digo para RPG el motor no es importante así que guardar partida se lo quito la jugabilidad era la historia lo más importante historia así que historia lineal y escenas sencillas la jugabilidad es importante así que mejor experiencia si le pongo los dos me voy a arruinar diseño de niveles en un RPG es muy importante el sonido el sonido en un RPG no es importante le quito el sonido mono mundo abierto ese es diseño del mundo no es RPG no es muy importante es regularmente importante no al contrario el diseño del mundo es muy importante lo que no es muy importante es gráfico esto de aquí aquí que lo voy a poner así tal cual voy a poner RPG clásico crear crear motor crear lanzamiento de nueva consola de videojuegos dentro de dos meses la vena oasis tendrá gráficos de 16 bit y sonido lo que promete una experiencia de juego diferente vale me la pela todo esto eso es propaganda que hacen voy a tener que lanzar un juego ya voy a tener que lanzar otro puto juego para PC un juego para PC estoy pensando vamos a esperar que se llene esto motor complicado ok crear nuevo juego eh hoy se lanza la oasis si nuevo juego ve que estoy en 18.000 a ver plataforma para PC RPG clásico genero otro berrol y escoger tema vas a hacerlo otro para adultos ya habíamos usado el de vampiros el de vampiros el que más tengo tengo mazmorras eh si vamos a usar mazmorras mazmorras adulto y vale tenemos aquí a polar y y bueno es hora de que vuelva el porno ¿no? para que nos libre nos libre del mal así que vamos a poner aquí tales of por nadie de escena apagado el teclado de soleí ahí adulto no es RPG clásico si empiezo con 10.000 o sea va a ser un juego sencillito pero quiero ver lo del motor gráficos 2D de este tipo comienza el desarrollo vale historia sencillas ahí y jugabilidad también ahí venga ya estoy en rojo puta madre yo creo que se va a acabar aquí la serie diseño de nivel esto se falta y así tal cual vamos allá 41.000 me concederán otro mini crédito creo que puedo tener hasta menos 70 en rojo sonido básico importante que tenga sonido pero básico para gastar menos en ello mundo abierto vale vamos allá eh ofrecemos un mini crédito le ofrecemos toda esa pasta y se lo tengo que devolver en en un mes después de haber salido el juego y luego tengo que aparte de lo que me dan tengo que devolver los intereses de 6.000 6.800 venga acepto porque no me quedan más cojones llegar a pagar de vuelta 138.000 dentro de 3 meses por favor 3 meses eh en cuanto salga el juego tengo que pagar vamos sal ya 1 boom joder no tenemos no subo el nivel en diálogos en gráficos y en vita diálogos mejorados está tomado por culo eh vamos a hacer un contrato laboral de mientras es que encima es que encima igual la cago ¿sabes? no 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 por culo eh el recorte de esto han llegado las primeras por favor tengo un 8 muy entretenido un 6 peculiar pero bueno me gusta me he pasado dos días jugándolo o sea cuando pongo un título porno reviento vamos dinero por favor vale 138 más morals y roles una combinación muy buena motor parece ser poco importante para este tipo de juegos vale eh propuesta ¿qué es esta mierda? desencriptar desencriptar hace poco nuestros agentes pidieron prestada cierta información que te podía ser útil pero siento es que no puedo no puedo gastar el dinero así 138 me van a quitar de golpe 138 marketing ya lo hago mejorado vamos a usar eso vamos 161 me quedan 90.000 como al principio 100.000 ya lo hemos mejorado investigar nuevo tema vamos a tirar esta mierda de música y voy a tener que lanzar un juego sencillo la cantidad 138.000 ¿por qué? ¿por qué? del préstamo anual ese guarro vale necesito contrato laboral pero ya necesito dinero cinco semanas venga me la juego con esto vamos que se acaba aquí el juego se acaba aquí vamos vale ya no ya no pasamos perfecto en el juego vamos vale crear un juego nuevo rápidamente de lo más básico sin motor sin mi propio motor plataforma para PC a ver voy a mirar todas las chuletas que tengo aquí el PC lo peta con aventura y de los temas que tengo aquí ¿cuál lo peta en aventura? música aventura como que no ¿no? es que no tengo ninguno el de ovnis en aventura no es que no tengo ningún puto juego para aventura el de super super heroes así es que son juegos más de acción y el PC para juegos de acción también puede valer y si me hago un simulador simulador a ver música música lo peta con simulador música aventura simulación en música para PC a ver simulación en música PC simulación lo peta ¿vale? y música es para para críos vamos a ponerlo para todos los públicos y con este terminamos el gameplay de hoy ¿por qué tuve que pagar 15.000? si antes tuve que pagar solo 10 no entiendo que no quiero esta mierda pues no escogeré todavía no tengo dinero y bueno para terminar vamos a hacer un juego musical que se va a llamar Minesex Minesex que me lo ha dicho Andrés Talavera y claro ya sé que él se refería al Minecraft pero bueno y bueno vamos allá un gráfico de estos baratos va a ser lo más barato que pueda esto era un simulador un simulador necesita un buen motor serie historia y jugabilidad ahí donde está entonces jugabilidad bien motor guardar partida debe tener historia esto fuera un tutorial vale ya estoy en rojo me cago en la puta madre vamos tengo que petarlo lo tengo que petar diálogos nada de diálogos diseño bien inteligencia artificial nada así venga vamos la fase 3 es la que me quita dinero ahora lo tenemos es un simulador de música o sea necesito aquí sonido mono mundo abierto gráficos así según mi chuleta tengo que ponerlo así pero claro diseño del mundo según esto tiene que estar todo a 100 al tope según las chuletas que tengo yo aquí pues bueno lo ponemos así aunque yo creo que siendo bueno vamos a ver si por lo menos podemos seguir mañana con otro capítulo aunque lo veo jodido ahí bus depurados 20-20 nuevo récord en tecnología vamos no he subido ni un puto nivel lanzar fuego vamos el reporte aquí tenemos el reporte de esto las primeras críticas vamos allá por favor por favor por favor 5 queda un poco corto venga ya 6 me gusta peculiar pero bueno y 7 precioso bueno no he estado mal venga necesito el dinero ya creo que no tengo nada pendiente así que todo esto va a ser dinero para mí ahí lo tenemos música y simulación es una buena combinación muy buena diseño del mundo parece ser no muy importante diseño del mundo no muy importante yo lo puse a tope veis lo que os digo coincidencia plataforma audiencia para todos es buena veis tenía que haber bajado diseño del mundo pero las putas chuletas me dicen que es entonces voy a tener que bajarme porque es es una es un estándar pero claro música tienes que pensar en eso también investigar nuevo tema voy a investigar las artes marciales y lo vamos a dejar hasta aquí acordaros Ninventa la muy anticipada sucesora de la popular test es la mejor consola que hemos construido jamás tanto sus gráficos de 16 bits como sus sonidos son el último género es simplemente una super consola por eso hemos decidido llamarla super test los fans de todo el mundo llevan tiempo esperando este momento y todo apunta a que no quedarán decepcionados ok pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí y bueno tengo dinero para seguir otro capítulo más espero que funcione y nos vemos en el siguiente capítulo de GameDiftyCon acordaros de dejarme el hashtag en twitter de VitoGames para los nombres bueno nos vemos en el siguiente capítulo adiós